Pues decía Javier Ortega una pena que no va a tener un poder disuasorio, evidentemente, y decía Cuca Gamarra una pena que directamente elimina el Estado de Derecho. Bueno, vamos a hacer la comparativa. ¿A qué equivale la pena que Sánchez deja para los golpes separatistas como este? ¿Era un delito de sedición? ¿Era un delito porque se dio un golpe separatista? Y en estos momentos lo dejan con una pena máxima de cinco años, equiparado a los siguientes delitos. Tomen nota porque se van a quedar clavados en el sillón. Artículo 148 del Código Penal. La misma pena para un golpe separatista que para un delito de lesiones a un menor de 14 años. Pena de prisión de dos a cinco años, la máxima. ¿Vale? Cinco años. Segundo ejemplo, artículo 278. Delito de revelación de secretos de empresa. O sea, toma ya, yo no le voy a restar gravedad a que te hagas con unos secretos de una empresa y los divulgues. Pero, por amor de Dios. O sea, ¿alguien quiere recordar lo que fue aquel 1 de octubre? Lo que ha provocado en Cataluña la pérdida de empleo, la pérdida de empresas, la pérdida de libertades, el acoso a gente, los enfrentamientos en las calles. ¿Alguien quiere recordar lo que fue aquello? Hubo que enviar contingentes enteros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque si no se perdía el control. Hubo caos por todas partes. Hubo ataques callejeros por todas partes. Hubo disturbios multiplicados por todas partes. Hubo creación de CDRs. Creación de grupos como los tsunamis que se han dedicado a hacer determinados ataques por todas partes. Eso es equiparable a revelación de secretos de empresa, repito, penas de prisión de 3 a 5 años. Otro ejemplo, artículo 305. Delito de fraude a Hacienda por más de 120.000 euros. De nuevo vuelvo a... O sea, que yo no le voy a restar gravedad a nada, pero que haya una persona que defraude 120.000 euros es equiparable a un golpe separatista en Cataluña. ¿Esto va en serio? Bueno, pues atención porque esa, de nuevo, pena máxima de 5 años. Cuidado, si esa es la seguridad social, siguiente ejemplo, artículo 307 bis, todavía lo verían más grave. 6 años. Y para un golpe de estado separatista es 5. Toma ya. Y atención con el último ejemplo, artículo 399 bis. Delito de falsificación de un cheque de viaje. Falsificación de un cheque de viaje. Cuidado, la falsificación de un cheque de viaje se va hasta 8 años. Hasta 8 años de pena. Mira, un golpe separatista se queda en 5 años. Esto es lo que ha fraguado Pedro Sánchez. Para él, un delito como falsificar un cheque de viaje es más grave que un golpe como el del 1 de octubre. Datos del Código Penal. ¡Gracias! ¡Gracias!